La deuda con el Club de París data de hace muchísimo tiempo, pero en particular ni la contrajo este gobierno, esta administración, ni tampoco la llevó al default esta administración. De manera que esto es parte del proceso de reestructuración y renegociación de la deuda llevada a default en 2002. Dos, en el caso del Club de París también cabe señalar que el grueso de esa deuda que fue muchas veces renegociada proviene específicamente de la época de la dictadura militar. Es que la Argentina va a cumplir esos compromisos. Fueron asumidos por otro gobierno, pero hay una continuidad jurídica, se van a cumplir esos compromisos. Por eso vamos nuevamente al Club de París para dar una propuesta para llegar a un acuerdo para pagar ese endeudamiento contraído por otras administraciones. Se mantuvo la reunión con la Presidencia y también con la Secretaría del Club de París. La reunión fue extremadamente positiva dentro de, y por eso las aclaraciones, de lo que es un proceso de renegociación con el Club de París que tiene, por decirlo así, diferentes pasos. Lo que se hizo ayer es dar el primero de esos pasos. Ese primer paso consiste en que Argentina intercambió posiciones con la Secretaría y con la Presidencia acerca de los lineamientos generales para una propuesta de arreglo con los acreedores. Esos lineamientos van a ser presentados en la próxima reunión ordinaria a los acreedores mismos, van a ser compartidos con los acreedores. Yo veía que en la prensa hablaban de un acuerdo cerrado, no un acuerdo cerrado, pero la verdad es que es imposible. Hay una serie de pasos formales, el primero es presentarle a la Secretaría, se ha discutido con la Secretaría, y la Secretaría le remite la propuesta de Argentina a los países acreedores en sí mismos. Y se abre ahí, que es lo que viene ahora, porque la va a presentar ahora mismo en la reunión ordinaria, tienen una reunión por mes con los acreedores, le va a presentar esa propuesta, esos lineamientos de propuesta. Esos lineamientos de propuesta se van a discutir por parte de los países acreedores directamente, estos 19 países, que además toman decisiones por consenso. Por eso también el proceso es relativamente extenso. Esos lineamientos que se le entregaron a la Secretaría todavía tienen un carácter provisorio, como decía recién, porque son objeto de discusión con los diferentes países, y a su vez esa respuesta de los países va a dar lugar a una respuesta de la República, y así sucesivamente, y se va a ir avanzando en esos lineamientos, de forma tal que sería aventurado, poco prudente, y además por fuera de lo que se acordó con la propia Secretaría, dar precisiones acerca de esos lineamientos. No porque querramos mantener un velo de confidencialidad, sino simplemente porque todavía es una propuesta que está en un proceso en marcha. Más claridad se va a poder dar cuando se llegue efectivamente un acuerdo acerca de esos lineamientos, y haya una propuesta formal ya con letra fina, no ya de lineamientos, sino concretamente de cómo se realizaría el acuerdo con el club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!